Ven y siente que el ritmo se prende contigo Y trabajando y cocinando solo con usted Ven y siente que el ritmo se prende contigo Y trabajando y cocinando solo con usted Se escapan voces, se le corre bote y llene Los suspiros en el viento helado que me gusta y llene Pero a veces prefiero el calor Porque se prende tu cuerpo y salen llamas como si fueses un sol Mírame, me gusta eso Me gusta que me dañes pero hoy prefiero salir ileso Detrás de las letras tengo mi desahogo Es como estar contigo, me siento como un rey con su trono Besos, caricias o abrazos La verdad a veces prefiero escribir, marcar mi trazo En trance entro, con base celebro Me gusta jugar con estas palabras Así celebro, erro y aprendo Yo soy ese perro pero no ladro, yo muerdo Esto es un juego sencillo para mi Disfruto escribiendo letras o también echando un free Porque represento cultura, me gusta esta aventura Y con tu cuerpo como escultura Ven y siente que el ritmo se prende contigo Y trabajando y cocinando solo pa' usted Ven y siente que el ritmo se prende contigo Y trabajando y cocinando solo pa' usted A veces te quiero y a veces no A veces te engaño pero con el antipop son Dos amores tan distintos Uno nació con el tiempo, otro nació solo por instinto Me gusta disfrutarte, no me hagas elegir Porque si lo hago te voy a elegir a ti Antes el amor se reparte Es para los dos, no intento justificarme Solo fluyo, rimas se granean Solo fluyo, solas se conectan Porque es una atracción química Entre el corazón, el corazón y la liga Me estreso, pienso exceso, se funde En exceso besos, rimas me confunden Echamos humo como una locomotora Y cuando todo funciona mi alma es feliz no llora Ven y siente que el ritmo se prende contigo Siéntelo, siéntelo baby Y trabajando y cocinando solo pa' usted Ven y siente que el ritmo se prende contigo Que el ritmo se prende contigo Y trabajando y cocinando solo pa' usted Yeah, uh, caiman, uh, así los 799 Yeah, así suena, uh, yeah, yeah, yeah Woo Zar Ate 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 Ame Ate 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 A Ate A Te Ate 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 A Ate 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 A talk Ate 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 Bait Ate 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 A